De seguida, tenemos el alto honor de presentar las palabras del señor Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia y Presidente del G77 más China, Evo Morales Aima. Hermano Banquimó, Secretario General de las Naciones Unidas, Hermano Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Hermano Alcalde de la Ciudad de Santa Cruz, Hermano Gobernador del Departamento de Santa Cruz, Hermanos Presidentes, presentes, hermanas y hermanos vicepresidentes que representan a los distintos países del G77 más China, Cancilleres, ministros, viceministros, embajadores, a los organismos internacionales, a nuestros movimientos sociales de Bolivia, todas las estructuras del Estado Plurinacional, personalidades, al pueblo cruceño y al pueblo boliviano, y de Santa Cruz a todo el mundo entero. una enorme alegría para el pueblo cruceño y boliviano recibir a tantas delegaciones, a organismos internacionales para este evento que representa a los pueblos del mundo. quiero decirles anticipadamente a todos los visitantes para los movimientos sociales que representa al pueblo boliviano, incluidos empresarios, cívicos, vecinos, organizaciones sociales como la Coordinadora Nacional por el Cambio y por la Central Europea Boliviana. Es un gran honor y orgullo estar junto a ustedes en este evento internacional. Un pequeño mensaje a la reflexión de todas y todos. por una hermandad planetaria de los pueblos del mundo. Hace 50 años grandes líderes levantaron las banderas de la lucha anticolonial y decidieron marchar junto a sus pueblos por el camino de la soberanía y de la independencia. Eran tiempos donde potencias mundiales y transnacionales disputaban el dominio sobre territorios y recursos naturales para seguir engrandeciéndose a costa de la pobreza de los pueblos del sur. En este contexto, el 15 de junio de 1964, al concluir la conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo, 77 países del sur se reunieron ahora 133 más China para mejorar su capacidad de negociación comercial conjunta desde un bloque que promueva sus intereses colectivos respetando las decisiones soberanas de cada país. A lo largo de estos 50 años, los países trascendieron de sus planteamientos impulsando resoluciones en Naciones Unidas y acciones comunes favorables al desarrollo sustentado en la cooperación sur-sur. a un nuevo orden económico mundial, a la responsabilidad sobre el cambio climático y a las relaciones económicas en el marco de tratamientos preferenciales. En este camino destaca la lucha por la descolorización del mundo, la autodeterminación y soberanía de los pueblos sobre sus recursos naturales. Pese a todos los esfuerzos y luchas por la igualdad de justicia de los pueblos del mundo, las jerarquías y desigualdades planetarias se han incrementado. Hoy, 10 países del mundo controlan el 40% de la riqueza de todo el planeta. 15 empresas transnacionales controlan el 50% de la producción mundial. mundial. Hoy, como hace 100 años a nombre del libre mercado y de la democracia, un puñado de potencias imperiales invaden países, bloquean el comercio, imponen precios al resto del mundo, asfixian economías nacionales, conspiran contra gobiernos progresistas y recurren al espionaje contra los habitantes del planeta. Una reducida élite de países y empresas transnacionales dominan autoritariamente los destinos del mundo, de sus economías y sus recursos naturales. La desigualdad económica, social entre regiones del mundo, entre países, entre clases sociales, entre ciudadanos, se ha incrementado de manera abusiva. El 0,1% de la población mundial es propietaria del 20% del patrimonio de la humanidad. Sí, en 1920, en Estados Unidos, un gerente de empresa ganaba 20 veces el salario de un obrero, actualmente gana 131 veces. pero esta manera injusta de concentrar la riqueza, esta manera depredadora de destruir la naturaleza, está generando también una crisis estructural que la vuelve insostenible en el tiempo. Se trata de una crisis estructural porque afecta a todos los componentes del propio desarrollo del capitalismo, financiero. Es decir, es una crisis financiera energética, climática, hídrica, alimentaria, institucional y de valores que se retroalimentan unas a otras. Es decir, es una crisis de la propia civilización capitalista. La crisis financiera se produjo por la codicia, por mayores ganancias del capital financiero que generó una profunda especulación financiera internacional favoreciendo algunos grupos, corporaciones transnacionales y centros de poder que concentran la riqueza. Se trata de burbujas financieras que generan ganancias especulativas que al final reviertan y con ello arrastran a la pobreza a trabajadores que recibieron créditos baratos, ahorristas de clase media, que confiaron sus depósitos a codiciosos especuladores que de noche a la mañana quiebran y llevan sus capitales a otros países provocando la bancarrota de naciones enteras. Estamos enfrentando también una crisis energética marcada por el consumo excesivo en los países desarrollados, por la contaminación de fuentes de energía y el agotamiento energético por parte de las transnacionales. Paralelamente vemos una reducción de reservas a nivel mundial, altos costos de extracción de petróleo y gas con una menor capacidad de producción por el agotamiento gradual de los combustibles fósiles y el cambio climático global. La crisis climática obedece a la anarquía de la producción capitalista cuyos niveles de consumo e industrialización descontrolada han generado un exceso de emisiones de gases contaminantes provocando el calentamiento global y desastres naturales de carácter mundial. Desde hace más de 15.000 años hasta la industrialización capitalista la presencia de gases con efecto invernadero no sobrepasaba las 250 partículas por millón de moléculas en la atmósfera. Desde el siglo XIX y en particular desde el siglo XX y XXI fruto de la acción del capitalismo depredador hemos pasado a 400 partículas llevando a un irreversible calentamiento de la atmósfera con sus secuelas de carácter catástrofes climáticas que afectan en primer lugar a los pueblos más pobres y vulnerables del sur particularmente a los países insulares producto del deshielo de los glaciares. El calentamiento global a su vez genera una crisis hídrica profundizada por la privatización agotamiento de fuentes y mercantilización del agua dulce incrementando progresivamente la cantidad de población que no puede acceder a agua potable. La escasez de agua en diversas regiones del planeta está conduciendo a conflictos armados y guerras que agravan aún más la disponibilidad de este recurso considerado como no renovable. como tendencia se observa un crecimiento de la población y una reducción en la producción de alimentos que lo deriva en una crisis alimentaria. A esto se suma la disminución de tierras productivas de alimentos, los desequilibrios entre campo y la ciudad, el monopolio de empresas transnacionales y la comercialización de semillas e insumos agrícolas y la especulación en el precio de los alimentos. El modelo imperial concentrador y especulador generó a su vez una crisis institucional marcada por una desigualdad e injusticia estructural de poder mundial en especial en el sistema de las Naciones Unidas, el Fondo Moterrorio Internacional, la Organización Mundial de Comercio entre otros. Fruto de todo ello, los derechos de los pueblos están en peligro. La promesa de igualdad y justicia planetaria es cada vez más lejana y la existencia de la propia naturaleza está amenazada de extinción. Hemos llegado a un límite, hay un, y hay que tomar acciones mundiales urgentes para salvar la vida a la humanidad y a la madre tierra. En Bolivia hemos comenzado a dar pasos en este sentido. Hasta el año 2005, en Bolivia, se aplicaba la política neoliberal que generó concentración de la riqueza, desigualdad social, pobreza, incrementando la marginación, discriminación y la exclusión social. en Bolivia, la lucha histórica de los movimientos sociales, especialmente del movimiento campesino indígena originaria, nos ha permitido iniciar pacíficamente, mediante el voto y sin usar violencia, una revolución democrática cultural que destierre la exclusión, la explotación, el hambre, el odio, para reconstruir el camino de equilibrio, de la complementaridad, del consenso, de identidad propia, del vivir bien. A partir del año 2006, el gobierno boliviano aplicó una nueva política económica, social, expresada en un nuevo modelo económico, social, comunitario y productivo, cuyos ejes fundamentales son la nacionalización de los recursos naturales, la recuperación para beneficio de todos los bolivianos del excelente económico, la redistribución de la riqueza y la participación activa del Estado en la economía. En 2006, el Estado y el pueblo tomamos la decisión política y económica y social más relevante la nacionalización de los recursos que se constituye en el eje central de nuestra revolución. Con esta medida, el Estado participa y controla la propiedad de los descarburos e industrializa el gas natural. Contrariamente a la consigna neoliberal de crecimiento económico en base a la demanda externa, exportar o morir, el nuevo modelo apostó por combinar las exportaciones con el crecimiento del mercado interno, impulsada principalmente por las políticas redistructivas del ingreso, descongelamiento e incrementos salariales sucesivos del salario mínimo nacional, aumentos salariales anuales superiores a la tasa de inflación, subvenciones cruzadas y bonos de transferencia a los más necesitados. Todo esto permitió que la economía boliviana incremente su producto interno bruto de nueve mil a más de treinta mil millones de dólares en los últimos ocho años. La nacionalización de los descarburos, el crecimiento de la economía boliviana y la política de austeridad de gastos permitieron que tengamos superávit fiscal durante los ocho años consecutivos que contrastaban con los déficits fiscales recurrentes que Bolivia registró durante más de sesenta y seis años. Cuando asumimos el gobierno, la diferencia entre la población más rica y la más pobre era de ciento veintiocho veces. Ahora, esa diferencia se redujo a sólo cuarenta y seis veces. Actualmente, Bolivia está entre los seis países con mejor distribución del ingreso en la región. Esto muestra que los pueblos tenemos opciones y que podemos derrotar los distintos destinos impuestos por el colonialismo y el neoliberalismo. Todos estos logros se han en tan poco tiempo le debemos a la conciencia social y política del pueblo boliviano. Queremos decirles, hermanas y hermanos, hemos recuperado la patria para todos, una patria que fue enajenada por el modelo neoliberal que vivió embelecida por el viejo sistema de partidos políticos y que fue gobernada desde afuera como si fuéramos una colonia. Hemos dejado de ser el país inviable como nos decían los organismos financieros internacionales. Hemos dejado de ser un país ingobernable como nos hacía creer el imperio norteamericano. Hoy día los bolivianos hemos recuperado la dignidad y el orgullo y creemos que nosotros mismos con nuestra fuerza y en nuestro destino quiero decirles al mundo entero con la mayor humildad y con los que los únicos arquitectos sabios y capaces de cambiar su futuro son los propios pueblos los movimientos sociales. Por esta y muchas razones proponemos construir otro mundo tareas para construir la sociedad del vivir bien. Primero del desarrollo sustentable al desarrollo integral para vivir bien en armonía y equilibrio con la madre tierra. Necesitamos construir una visión distinta del desarrollo occidental capitalista transitando desde el paradigma del desarrollo sostenible al paradigma del desarrollo integral para vivir bien que busca no sólo el equilibrio entre los seres humanos sino el equilibrio y la armonía con la madre tierra. Ningún desarrollo es sustentable si la producción destruye la madre tierra ya que es la fuente de la vida y no es de nuestra existencia. Ninguna economía es duradera si produce desigualdades y exclusiones. Ningún proceso es justo y deseable si el bienestar de unos es a costa de la explotación y la miseria de otros. El desarrollo integral para vivir bien significa generar bienestar para todos sin exclusiones. Significa respetar la diversidad de economías de nuestras sociedades, respetar los conocimientos locales y respetar la madre tierra y su diversidad biológica que alimenta a las generaciones venideras. El desarrollo integral para vivir bien es producir para satisfacer necesidades reales y no para ampliar infinitamente las ganancias. Es distribuir las riquezas cerrando la herida de la desigualdad y no ampliar las injusticias. Es combinar la ciencia contemporánea con la soberanía tecnológica ancestral de los pueblos indígenas, campesinos y originarios que dialoga con respeto a la naturaleza. Es pensar en los pueblos y no en los mercados girancieros. Es colocar a la naturaleza como centro de la vida y al ser humano como una criatura más de esa naturaleza. El desarrollo integral para vivir bien con respecto a la madre tierra no es una economía ecologista para los países pobres mientras los países ricos aumentan la desigualdad y la destrucción de la naturaleza. el desarrollo integral solo es viable a nivel planetario si existe control de los estados junto a sus pueblos sobre todos sus recursos energéticos. Necesitamos tecnología, inversiones, producción, créditos, empresas, mercados no para subordinarlos a la dictadura del lucro y del lujo sino para ponerlos al servicio y necesidades de los pueblos y de la ampliación de los bienes a servicios comunes. Segundo, soberanía sobre los recursos naturales ideales y áreas estratégicas. Los países dueños de materias primas debemos y podemos asumir el control soberano de la producción y también de la industrialización de nuestras materias primas. La nacionalización de empresas y áreas estratégicas permite que el Estado asuma la conducción de la producción, el control soberano de la riqueza e iniciar la planificación para industrializar las materias primas y distribuir las ganancias entre la población. Ejercer soberanía sobre los recursos naturales y áreas estratégicas no significa aislarse de los mercados mundiales, es vincularse a estos mercados para el beneficio de nuestros países y no de unos cuantos propietarios privados. Soberanía sobre los recursos naturales y áreas estratégicas no es impedir la participación de capitales y tecnología extranjera, es subordinar esa inversión y esa tecnología a las necesidades de cada país. Tercero, bienestar para todos convirtiendo los servicios básicos como derecho humano. la peor teranía que enfrenta la humanidad es permitir que los servicios básicos estén bajo el control de las empresas transnacionales. Esto significa condenar a la humanidad al interés particular y a los objetivos mercantiles de una minoría que se hace rica y poderosa con la vida y seguridad de las personas. por eso decimos que los servicios básicos son inalentos a la condición humana. ¿Cómo puede un ser humano vivir sin agua potable, sin energía eléctrica o sin comunicación? Si los derechos humanos nos hacen iguales entre todos, lo que materializa la igualdad es el acceso universal a los servicios básicos, el agua nos hace iguales la luz como las comunicaciones. Para resolver las inequidades sociales es necesario incorporar en la legislación internacional y en la normativa nacional de todos los países que los servicios básicos son un derecho humano fundamental para las personas. Esto significa que es una obligación legal de Estados el garantizar la universalidad de los servicios básicos por encima de costo o de ganancia. Cuarto, emancipación del actual sistema financiero internacional y construcción de una nueva arquitectura financiera. Proponemos liberarnos del yugo financiero internacional construyendo un nuevo sistema financiero que priorice los requerimientos de las actividades productivas de los países del sur en el marco del desarrollo integral. Tenemos que crear y fortalecer bancos del sur que impulsen proyectos industriales que refuercen los mercados internos regionales que fomenten los intercambios comerciales entre nuestros países pero en base a la complementariedad y la solidaridad. Necesitamos además impulsar la regulación soberana de las actividades financieras mundiales que amenazan la estabilidad de las economías nacionales. Debemos desarrollar un mecanismo internacional de reestructuración de la deuda que profundiza la dependencia de los pueblos del sur estrangulando sus posibilidades de desarrollo. Debemos sustituir las instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional por otras que permitan una mejor y mayor participación de los países del sur en sus estructuras de decisión hoy capturados por potencias imperiales. es preciso establecer límites a las ganancias especulativas escúchenme bien es preciso establecer límites a las ganancias especulativas y a la excesiva acumulación de la riqueza. Quinto construir la gran alianza económica científica y tecnológica y cultural de los países del G77 más China después de siglos de colonialismo de transferencia de riqueza a las metrópolis imperiales y de empoderamiento de nuestras economías los países del sur han comenzado a retomar una importancia decisiva en el desarrollo de la economía mundial. Asia, África, Latinoamérica no sólo son el 77% de la población mundial sino también representan cerca al 43% de la economía mundial y esta importancia va creciendo los pueblos del sur somos el futuro del mundo. Para reforzar y planificar una inevitable tendencia mundial necesitamos tomar medidas inmediatas necesitamos identificar los intercambios comerciales entre los países del sur y orientar nuestras actividades productivas en función de los requerimientos de otras economías del sur en base a la complementariedad de necesidades y capacidades necesitamos programas de transferencia tecnológica entre los países del sur la soberanía y el liderazgo tecnológico imprescindible para una nueva economía mundial con justicia no lo podrá lograr cada país por sí mismo la ciencia tiene que ser una tiene que ser un patrimonio de toda la humanidad al servicio del bienestar de todos sin exclusiones ni hegemonismos para un futuro digno de todos los pueblos del mundo necesitamos una integración para la liberación no una cooperación para la dominación para llevar adelante estas dignas tareas al servicio de los pueblos del mundo invitamos a integrarse al G77 más llena a Rusia y otros países que son nuestros hermanos en necesidades y compromisos nuestra alianza del G77 no cuenta con una institución propia que efectivice los planteamientos declaraciones y planes de acción de nuestros países por ello Bolivia propone la constitución del Instituto de Descolonización y Cooperación Sur-Sur este instituto estará encargado de promocionar asistencia técnica a los países del sur para profundizar la implementación de las propuestas del G77 más China también otorgará asistencia técnica y fortalecimiento institucional para el desarrollo y la autodeterminación para llevar a cabo investigaciones proponemos y proponemos que la sede del Instituto de Descolonización se encuentre en Bolivia sexto erradicar el hambre de los pueblos del mundo es un imperativo en el mundo erradicar el hambre y promover que se aplique y se ejerza plenamente el derecho humano a la alimentación la priorización de la producción de alimentos debe contar con la participación de los pequeños productores y comunidades indígenas campesinas que son las que preservan un conocimiento ancestral en lo que se refiere a la producción de alimentos para lograr la erradicación del hambre los países del sur debemos generar condiciones para el acceso democrático y equitativo a la propiedad de la tierra que no permita el monopolio en este en este recurso a través del latifundio pero que tampoco fomente la fragmentación minifundista e improductiva consolidar la soberanía y seguridad alimentaria mediante el acceso a los alimentos sanos y saludables para el bienestar de la población eliminar los monopolios transnacionales en la provisión de insumos agrícolas para garantizar seguridad alimentaria con soberanía que cada uno de nuestros países garantice los alimentos básicos y propios de consumo que consume su población a partir del fortalecimiento de sus prácticas productivas culturales ecológicas así como el intercambio solidario entre pueblos a su vez los estados debemos tenemos la responsabilidad de garantizar la energía eléctrica la integración vial y el acceso al agua y fertilizantes orgánicos séptimo fortalecer la soberanía de los estados sin intervencionismo sin injerencia ni espionaje propiciar en el marco de las naciones unidas una nueva institucionalidad para el nuevo orden planetario para vivir bien las instituciones que emergieron después de la segunda guerra mundial como las naciones unidas hoy requieren una profunda transformación se requieren organismos internacionales que fomenten la paz que eliminen las jerarquías mundiales y que promuevan la igualdad entre los estados por ello tiene que desaparecer el consejo de seguridad de las naciones unidas porque en vez de asegurar la paz entre las naciones ha promovido la guerra y las invasiones de potencias imperiales para apoderarse de los recursos naturales de los países invadidos hoy en vez de consejo de seguridad hay un consejo de inseguridad y de invasión imperial ningún país ninguna institución o interés puede justificar la invasión de un país por otro la soberanía de los estados y la relación interna de los conflictos de cada país es la base fundamental de la paz y de las naciones unidas denuncio aquí el bloqueo económico injusto contra cuba las agresiones ilegales políticas de gobierno de los estados unidos las ilegales de políticas del gobierno de los estados unidos contra venezuela incluyendo la iniciativa legislativa del comité de relaciones exteriores del senado dirigida a imponer sanciones a este país afectado su soberanía e independencia política es clara en clara violación de los principios y propósitos de la carta de las naciones unidas esa es la persecución y el golpismo internacional que constituye el colonialismo moderno el colonialismo de esta nueva época es este nuevo tiempo en estos tiempos del sur debemos ser capaces de superar y sanar las heridas heredadas por hierbas fratricidas alentadas por intereses capitalistas furanios debemos consolidar esquemas de integración que faciliten nuestra convivencia pacífica lucha de desarrollo y nuestra fe en valores compartidos como la justicia solamente juntos podremos lograr una vida digna para nuestras naciones octavo renovación democrática de los estados el tiempo de los imperios de las jerarquías coloniales y de las oligarquías financieras se está terminando por todas partes vemos a los pueblos del mundo demandar su protagonismo en la historia en el siglo el siglo 21 el siglo 21 tiene que ser el siglo de los pueblos de los obreros de los campesinos de los indígenas de los jóvenes de las mujeres es decir de los oprimidos y marginados el protagonismo de los pueblos significa la renovación y profundización de la democracia tenemos que complementar la democracia electoral con la democracia participativa y con la democracia comunitaria de la limitada gobernabilidad partidaria y parlamentaria tenemos que pasar a la gobernaría social de la democracia eso significa que para todas para tomar decisiones estatales se debe tomar en cuenta la deliberación de los parlamentos pero también da la liberación de los movimientos sociales que permita fluir la energía viva de nuestros pueblos la renovación de la democracia en este nuevo siglo también requiere que la acción política que constituya en un eje en un completo y permanente servicio a la vida que es a su vez un compromiso ético humano moral con nuestros pueblos con los más humildes para ello debemos recuperar los códigos de nuestros ancestros no robar no mentir no ser flojo y no ser adulón democracia es también distribución de la riqueza y ampliación de los bienes comunes que tiene la sociedad democracia es subordinación de los gobernantes a las decisiones de los gobernados democracia no es beneficio personal de los gobernantes ni mucho menos abuso de poder es servicio amoroso y adnigrado hacia el pueblo es la entrega del tiempo del conocimiento del esfuerzo y la propia vida para alcanzar el bienestar de los pueblos y de la humanidad noveno un nuevo mundo desde el sur para toda la humanidad ha llegado el tiempo de las naciones del sur antes fuimos colonizados y esclavizados y con nuestro trabajo robado se elevaron los imperios del norte hoy a cada paso que damos por nuestra liberación los imperios entran en decadencia y comienzan a derrumbarse pero nuestra liberación no es solo la liberación de los pueblos del sur es a la vez liberación de la humanidad entera porque nosotros no luchamos para dominar a otros luchamos para que nadie domina al otro y a su vez solo nosotros podemos salvar a la fuente de toda vida y de toda sociedad la madre tierra que ahora está amenazada de muerte por la anguria del capitalismo depredador y enloquecido hoy otro mundo solo no solo es posible sino es imprescindible hoy otro mundo es imprescindible porque si no habrá ningún mundo posible y ese otro mundo de igualdad de complementariedad de convivencia orgánica con la madre tierra solo puede surgir de los mil idiomas de los mil colores de los mil culturas hermanados de todos los pueblos del sur hermanas y hermanos asistentes de este evento quiero decirles con mucho respeto Bolivia sin mucha experiencia de esta clase de eventos quiero decirles nos hemos unido acá con nuestros alcaldes alcaldes de la ciudad al gobernador del departamento con los empresarios con los movimientos sociales y con todas las estructuras para compartir algunos principios algunas experiencias para el bien de toda la humanidad nuevamente con mucho respeto decirles bienvenido y trabajemos por la vida y por la humanidad muchas gracias